Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dimension, parece que hiciera 3 segundos que grabé el último y bueno pues vamos a continuar donde nos quedamos ya sabéis en la última aventura bajamos de nuevo a la cripta encontramos a los cadáveres del sumo sacerdote, bueno sumo sacerdote a los guardaespaldas y nos siguen diciendo que lo sigamos buscando, o sea el soldado Ryan sigue perdido y tenemos que volver a bajar ahí así que nada, vamos a volver a entrar, tenemos que apagar también unos fuegos que son los que supuestamente están haciendo que se levante los muertos y nada pues aventura, aventura, aventura vale, me marcan por aquí los sitios, eh, cual va a ser el camino más rápido si me vengo por aquí y hago esto, al final tengo que volver y si me vengo, mmm, es que este de en medio al final me va a hacer volver a los dos sitios así que vamos a empezar por aquí y ya está me va a dar igual al final uno que otro vale, por aquí ya vienen los primeros a pillar así me gusta dándolos buenos días venga y quietecitos primer fuego apaguemos el fuego vale, uno de seis apagado vamos para abajo pues ya sabéis que nos dijeron en el último episodio que esos fuegos son los que los que hacen que salgan los muertos, ¿no? esto de aquí buah le he dado a uno, ¿sabes? o sea, podía haberle dado a todos pues a uno y entre todos juntos no me han dado nada con ese cofre bueno, vamos por aquí no lo voy a pensar siquiera vale, espérate que ya tenemos por aquí a un amigo tocho y ahora no podré lanzar la megamagia, ¿no? claro, evidentemente ese es el primero que tiene que caer porque ya sabéis que levanta, levanta a más muertos así que es siempre el primero que que habría que petarse vale madre mía ya es que caen de un golpe bueno, os dije en el último episodio y lo mantengo que no voy a recoger objetos ni verdes ni blancos o sea, me niego me niego ya en rotundo solamente quiero objetos azules objetos morados ¿vale? llamarme llamarme especialito ¿vale? o sea, pero pero es que realmente me da muchísima rabia petar el inventario para nada ¿vale? bueno ya tengo por aquí a uno de mis amigos así que vamos a ir pegándole ese ha caído super rápido espérate que espérate que me lo van a liar espérate que ahora me vienen por los dos lados ¿vale? vale Y vale, ya está. Bueno, hemos recuperado mi vida, perfecto. Cogemos las moneditas. Andes, estar quietecitos. Que os gusta jugar con el arco de masa. Vale. Bueno, he intentado, aparte de la serie esta, estoy intentando sacar otras tres series más de jugando al rol. Vale, puede parecer una locura, pero bueno, la verdad que no lo es, porque me viene genial. Vale, ya he cogido un objeto verde. Me cago en la leche, me cago. Y no me mejora. Por supuesto que no me mejora, si no es nada más que mierda, macho. Bueno, voy a equiparme, de hecho, la joya. Porque ya me dijisteis en otro que se pueden quitar luego después en el joyero, así que me las voy a poner. Esta también, le puedo poner otra, ¿no? Pues venga, adentro, otra. Vale, y por aquí tenemos algo más, sí. A esa también le puedo poner, ¿no? Pues venga, para adentro. No puedes usar la gema en este objeto por adorno de arma, cristal focalizador. Ah, vale, o sea, no se le puede poner cualquiera, se le puede poner un cristal focalizador. Vale. Esto ya lo tenemos. Esto no tiene ranura. Esto no tiene ranura. Esta sí tiene ranura. Pues vale, venga, adentro. Quiero equiparlo y quiero equiparlo. Vale, todo esto me habrá aumentado, no mucho, pero bueno, pues algo me aumenta las estadísticas. Como os decía, me viene genial para el desarrollo del juego. El hecho de coger ideas no es copiar como tal, porque evidentemente en este tipo de cosas no se puede copiar. Aunque ser original es muy complicado, pero sí que es cierto que te puede animar en un momento dado a desarrollar un poco la imaginación. Sobre todo a nivel de cosas que dices, bueno, pues yo esto a lo mejor para el juego lo haría de esta forma o lo haría de esta otra. Esto me ha gustado, esto me incomoda, tal. Todo ese tipo de cosas al final acaban ayudando y acaban mejorando la calidad de lo que quieres hacer, ¿no? Y un poco al final de lo que trata esto es eso. O sea, es de mejorar la calidad siempre de lo que vayáis desarrollando. En mi caso, bueno, pues es un RPG y evidentemente lo que más me interesa son los RPGs, claro. No quiere decir que no juegue a otro tipo de juegos, sí que juego a otros juegos. De hecho, estuve probando el otro día otro de los que me gustaría, porque me gusta el combate también desarrollado en formato de estrategia del Crossmaster Arena, ¿vale? Para quien no lo conozca, bueno, pues voy a subir vídeo dentro de poco, o sea que no os preocupéis que lo vais a acabar. A mí la verdad que me ha gustado mucho, ahí estamos, ahí estamos, objeto azul. Esto, sí, y no me mejorará, claro que no, hombre, por supuesto. ¡Bua, Dios mío, qué mala suerte tengo con los objetos! ¿Cómo puedo tener tan jodida mala suerte para coger objetos? Tuve ahí en los primeros episodios un momento que fue súper épico porque me cayeron de... De personajes normales y corrientes este es el que había que hacer 100 ganzúas, mierdas. Vale, tuve ahí un momento súper épico, ¿no? En plan de encontrarme con un montonazo de objetos de golpe, o sea, y fue especial, vamos, o sea... De pronto empezaron a caer, pin, 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 en tres cuadros y me equipé, pero súper rápido. Y bien equipado, o sea, no de cualquier forma. Pero se acabó, ¿eh? Se acabó y la racha no volvió. A ver, ¿dónde estáis? Venga, anda, venga, 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 venga. Me esperéis todos en fila. Vamos para allá. Hala, fuera. Me ha dado la sensación como que he lanzado dos rayos, ¿verdad? Sí, 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 creo que he lanzado dos rayitos ahí. Vale, he pedido ya también el micro, ¿vale? Ya voy a abandonar los auriculares, por fin. Que sé que... Sé que muchos también me lo habéis dicho. Y la verdad que, bueno, aparte de que uno a sí mismo siempre se escucha raro, ¿no? Cuando se graba. Al margen de eso, también es cierto que, bueno, pues la calidad de sonido no es la misma una cosa que otra. Porque aquí al final tengo el micro pegado, se me oye respirar. Y, bueno, pues no es la calidad que me apetece. Igual que cambie el tema de la pantalla y todo eso, pues quiero hacer lo mismo con los temas estos. Y quiero cambiar el micro. Ya os digo, ya lo tengo pedido, no sé cuánto tardará. Evidentemente no es un micro de estos de la leche. No es un Yeti ni nada por el estilo. Porque, bueno, pues de momento hago esto por placer. Porque, evidentemente, bueno, pues hay muchísima gente ya que sube vídeos a YouTube. Y es muy complicado sacarle realmente un partido a nivel económico. Pero sí que, bueno, pues mi intención es la de ir avanzando. Ir consiguiendo hacer cada vez de esto algo más épico. Y, espérate, que todavía pillo, ¿sabes? Vámonos de aquí. Venga, que me busquen. Vale, ¿dónde no había nadie? Pues ahí ha sido donde lo he tirado, ¿sabes? O sea, muy bien, muy bien. Venga, 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 venga. Quítate de aquí, quítate de aquí. Quítate de aquí. Venga, 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 venga. Uf, uf. Vale, 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 vale. Los dos tochos han caído. Ya, el resto de los minions estos caen fácil. Vale, una metija para que se estén quietecitos. Nos retiramos un poco. Madre mía, está cerquita, ¿eh? Bueno, espérate que todavía pillo. No, no, ya tengo la vida a tope. Ya no tenéis nada que hacer y subimos a nivel 17. Sí, señor. Vale, eh... Bueno, vamos a coger estos objetos. Porque... Soy así. Soy así, ya que me lo ha tirado un boss. A ver si hubiera suerte. Pero que me da que me voy a comer una mierda como... Como un sol de grande. ¡Pero grande! Vale. Esto fuera. Ya está. ¿Y qué más tenemos? Vamos a ver el inventario. Vamos a ver lo que me han tirado. Y, eh... Vale, muy bien. Anda, vete quitecito. Bueno, los he matado por onda. No porque les haya dado. Eh... Bastón a dos manos, sí. Eh... Hago muchísimo más daño. 63-101. Y, eh... Bueno, pues... Entre 63-101 y 20-31... Me lo voy a poner. 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 Me lo pongo. Me lo pongo. Valor de impacto crítico. El problema es que con este no tengo... No tengo valor de impacto crítico. El valor de impacto crítico, eh... Es la probabilidad de hacer un crítico. Pero es que pego tantísimo... Que ahora de momento casi que me interesa llevar... Llevar uno de esos. Eh... Por cierto. Puntos. Tengo un punto de experiencia disponible. O sea, con eso... No tengo ni pa... Pa na. Pa na. Ala. Fuera. Pues ya está. Pues muchas gracias. Y... Encontramos a otro guardaespaldas... Eh... Muerto del supremo sacerdote. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si se nota. A ver. Bueno, 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 bueno. Esto... Esto... Va tomando color, eh. Antes los mataba eso de un golpe, ¿no? Mmm... Creo que sí. Y ahora ya no los mató con un golpe. ¿Qué ha pasado? Espérate. Espérate. Que viene el tentador. Espérate. Ven, ven, ven. Ven, tentador. Espérate. Que te voy a tentar ya a ti ahora. Uf, uf, uf. No, 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 no. Uf, uf. Madre mía. Madre mía. Que liada. Uf. Uf, 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 uf. Dios santo lo que me ha faltado. O sea, pues parece que me... Van a tentar, eh. Madre mía. O sea, creo, creo que estoy notando muchísimo la bajada de defensa. Vamos a ver. Ese ahora mismo me hace 20 de daño. Me voy a equipar esto y esto, que es lo que tenía antes, y me hace 19. Realmente no es que se note. O sea, que es que me he metido en una puta liada. Y el ataque lo sigo matando de dos golpes. O sea, que... Volvemos. Era esta, ¿no? ¿Era esta? Sí, de 986. Eh... No me mejora, no me mejora, no me mejora. Madre mía. Que, que liada, eh. Que liada. Daños más 5. Nada. Me quedo con lo que tengo. Uf. Que liada, macho. O sea, ha empezado ahí a bajarme la vida, pero a muerte. Espérate, espérate, que todavía quiere más. Se me han juntado ahí como un par de oleadas cebichos y tela, eh. Bueno, desde aquí, los de arriba no me hacen nada, así que ya puedo ir a por él. Venga, 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 venga. Ya está, ya está. Si no era tan complicado, mancho. Si no era tan complicado. Yo no sé qué coño me ha pasado ahí. Creo que he dicho otra palabra prohibida. Pa, 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 pa. Venga, a pillar. Vale. Vamos a ver las botas estas. Qué buena pinta de entrada tienen. Pero no valen para nada. Aumento la velocidad de movimiento en un 4,04. Bajaría la armadura en 18. Y aumento de puntos de vida en 33. Pues sí me las voy a poner. Me las voy a poner para poder ir caminar un poquito más rápido. Vale. Y vamos a quitar toda la morralla. Esto fuera. Los objetos blancos fuera. Fuera. Y ya está. Vale. Eso es una cosa que acabamos de implementar en el Day Minion. El tema de lo de la rareza de los objetos, ¿no? O sea, para que un objeto pueda ser un objeto normal o pueda ser un objeto épico. Puede ser un objeto raro, a secas. Que eso, la verdad que da muchísimo fuego porque, bueno, pues acostumbrado al tema de simplemente encontrar un objeto, el hecho de tener ahí la motivación de encontrar objetos que sean distintos a los habituales, mola mucho. Ay, espérate que hay aquí un amigo. Vale, vale, vale. Ha caído antes de hacerle nada. Vale. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Arquero resucitado. Pues venga, espérate. Vale. Vale. Y más arqueros por aquí. Vale. Y tenemos aquí la bolsa del supremo sacerdote. Vale. Pues ya tengo la bolsa y... Y ya está, ¿no? Aquí no puedo hacer nada más. Simplemente informar. La verdad que me encanta la magia esa, ¿eh? O sea... Te petas a todo el mundo. El otro día me quedé con ganas de venir aquí, que yo creo que es donde va a estar el megaboss. Vamos a ir a saludar. A ver... Esto está aquí. Vale. He tirado la magia donde no hay a nadie. ¿Vale? O sea... En el puto medio, pues ahí. Paquetazo. 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 Vale. Esto por aquí. A pillar. No estoy utilizando... Ahora mismo demasiadas magias, la verdad. Porque la verdad que... Vale. Cinco. Madre mía. Creo que... Creo que me he pasado con ese. He pegado ahí un... Un estacazo, pero bueno. Venga. Y... Fuera. Vale. A lo que iba. Me voy a cambiar esta aquí. Y me voy a dejar fuera el teletransporte. Porque... Al final... De esa forma lo manejo mejor. Así que nada. Simplemente un cambio de posición y ya está. Objetito verde. Es que no sé para qué lo cojo. En serio. No lo sé. O sea, no lo sé. Menos mal que no me cuesta... No me cuesta nada el... El tema de... Uy, esto está así como... Como la... El suelo de lo del... El suelo... El enjambre. De lo Starcraft. Mola. Así como... Como suelo maldito. Y tal. Vale. Tenemos algo por aquí. No tenemos nada, ¿no? Vale. Os habéis fijado que se rompe, ¿no? El... Mira. Le pego... Y lo reviento. Ahí ya lo que molaría sería que te... Que te pudieras caer. O sea... Mega liadas de esas. Así que un... Un enemigo te pueda empujar y... Te puedas caer y tal. Pua. Eso estaría tremendo. Que no. Que ni los miro. Es que ni los miro. Ni los miro. Objetos verdes. A la mierda. No quiero objetos verdes. Azules. Bueno, bueno. Esto tiene... Esto tiene una pinta de... De cripta. Bueno, es una cripta, ¿no? Vaya tontería acabo de decir. Azul, 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 azul. Azul. Esto sí. Oh... 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 Qué placer. De bastón. Así sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Madre mía, si salen rebotados para atrás. Bueno, en realidad es que han muerto, ¿no? Es la animación que tienen. ¡Yeeh! Vale. He sufrido un pequeño percance en forma de móvil llamando. Así que nada, bueno. Ya... Ya estoy de vuelta. Vamos a limpiar todo esto. Por si aparece alguno. Bueno, estos ya casi... Van cayendo de... De dos golpes ahí secos. Bueno, antes también caían de dos golpes, ¿no? Tampoco es que haya sido... Muchísima la esta del objeto. Así, así como exagerado, pues tampoco es que haya sido. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, de vez en cuando hay que exagerar un poco, ¿no? Vale. ¿Aquí tengo algo? No, no. ¡Sí! Madre mía, ¿qué es esto? El rey Eredur. Bueno. No. Espérate. Estos son... Este tipo de boss que no debería de matarlo ahora. Pues eso es lo que estoy haciendo. Espérate, espérate, espérate que viene a por mí. Viene a por mí. Viene a por mí. Ven, 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 ven. Espérate que te voy a dejar un regalo. ¿Pero qué haces? Se salió la magia. Uf. Quítate. Ay, eso es. Madre mía, es inmune. Madre mía, no le quito nada. No le quito nada. No le quito nada. Esto es muy tocho. Este bicho es muy tocho. Madre mía. Espérate, espérate que me toca salir por patas, ¿sabes? O sea, en plan como... Espérate. Nada, te preocupes, ¿no? Sí, ya viene él. Vamos a ver. Madre mía. Si es que metí unos berrios exagerados, ¿no? A ver, a ver desde lejos, a ver desde lejos. Vale. Me he comido ahí un bolazo, ¿no? ¿Se ha ido? Sí, se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Madre mía. Hostia, 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 que viene otra vez. Espérate, espérate, espérate que no... Quedo solamente... Vale, y viene, y viene entero de vida. Vámonos. Venga, hasta luego. Bueno, Eredur, ya te veo en otra, ¿eh? Vale, Miguel, acabo de entender tu mensaje de A por Eredur. Vale, yo pensaba que era una zona. Me cago en tú. O sea... Me cago en. Hostia. O sea, he estado... Bueno, antes he estado megapuntísimo de pillar, ¿no? Pero esta, no te creas tú que se ha quedado muy lejos. Vale. Voy a hacer una cosa. Creo que las misiones de aquí las tengo, ¿no? O sea, informa... Y... Habla con el padre Fidelis. Vale. O sea que de aquí, y Cristo del Rey, mata a 15 resucitadores en Nefertari. Tengo 4 de 15. Vale, esa es porque era una repetible, creo, ¿no? ¿Esa era repetible? Sí, Rey. Vale, esa nada. Esa se completa bien y si no, que le den. Vale. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir al pueblo. Voy a entregar. Y vamos a ver si hay que volver. Y, bueno, pues si hay que volver. Volveremos. 3 de plata. Ahora sí me lo puedo permitir. Ya tengo 4 de oro. Me falta nada para tener montura. No sé si luego después la montura estará limitada por zonas. Me imagino que habrá zonas en las que no pueda... No pueda moverme con el caballo. Y, eh... Uf. Pensaba que se me había quedado pillado. Me imagino que habrá zonas en las que no me pueda mover con el caballo. Pero, bueno, la verdad que... Que me imagino que prácticamente para todos será... Será súper... Súper guay tener el caballo. Y no tener que andar... Por ahí nada más que a pata a todas partes. Vamos a ver qué tenemos aquí. Los fuegos de los muertos de las catacumbas están apagados. Lo habéis hecho bien, Daiminium. No quiero ni pensar en lo que le ocurriría si los no muertos tomaran nuestra hermosa King's Hill. Esperemos que no se vuelva a perturbar el reposo de los difuntos. Vale. En las catacumbas están enterrados nuestros hermanos. Pero más abajo aún está la crista del rey. Donde están nuestros reyes y oirios más grandes. Me preocupa que esos guerreros tan poderosos puedan alzarse también como no muertos. Me temo lo peor. Echad un vistazo y haced que descansen en paz. Vale. Y tengo otra para entregarte, ¿no? Despertar de los muertos. No. La tumba de Eredur. Aquí. Esa bolsa es del supremo sacerdote. Debe haberla tirado para que la encontráramos y lo buscábamos. Así que iba de camino a la tumba de Eredur como el príncipe Aldred. ¿Qué es lo que busca en el supremo sacerdote? El príncipe de sangre real y una maga en el sarcófago de Eredur. O no. Escapanor. La espada sangre de Agaton. La espada escapanor se le concedió al primer rey Eredur. Es el símbolo de la unión entre la iglesia de Agaton y la casa real. No solo tiene un valor simbólico considerable, sino que también es un artefacto poderoso. Mirad si la espada está en la tumba de Eredur. Vale. Pues no. Creo que ya sé lo que hay en la tumba de Eredur. Contraespionaje. Los miembros del culta son el pasadizo secreto de la cruz del rey que da al bosque salvaje. Mediante magia. Vale. Eso es lo del bosque que todavía no lo he hecho porque es de otra zona. Vale. O sea, supuestamente ahora tendría que bajar de nuevo y deberíamos volver a pegarnos. El rey Eredur está muy duro todavía para mí, ¿eh? Está un poco duro para mí. Bueno, podría haber cogido esto y ahora me he movido directamente a la cripta. Madre mía. Nueve plata. Esa sí me ha descocido. Entre las cuatro y las nueve van trece. Para lo que no... Bueno, pues ya está marcado ahí. O sea, que sí que tengo que ir a por Eredur. Vale. Aquí me van a dar dos de la otra misión. Vale. Ya tenemos seis de quince. Así que va bastante bien. Y vamos a por lo siguiente. Vale. Una puerta que se abre. Una puerta que se cierra. Vamos a ver por aquí. Vale. Esto se pone complicado, ¿eh? Se pone complicado, se pone complicado. Se pone complicado. Estoy quillando. Vale. Ya está, ya está, ya está. Madre mía. Es como si de pronto pillara el doble, ¿no? Me da la sensación esa. Viaje astral. Ahí se me ha quedado el viaje astral. La verdad es que no lo he llegado a mirar a ver qué era. Vale. Por aquí está todo. Y seguimos el camino. Vale. Que será por aquí. Vale. Pues vamos a ello. Seguimos por aquí. Por aquí. Vale. No sé si estoy atacando ahora peor o algo pasa. Porque, no sé. De pronto como que me cuesta el doble. Vamos a ver. Venga. A pillar. Se está poniendo francamente complicado el tema, ¿eh? Y hace un ratito esto era como pasear por casa. Bueno, mentira. Antes casi pillo, ¿no? Pero bueno. Quedaba guay decir eso. Vale. Objetos blancos. Varas que no me interesan. Seguimos el camino. Y seguimos a por Eredur. Vale. Espérate que por aquí se han quedado estos dos. En plan de... No nos haces caso. Vale. Vale. Bueno, bueno, bueno. Vale. Parece que era más bien cosa mía. Porque estaba atacando solamente con la varita mágica. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto ya está. Y ahora a ver qué tenemos aquí. Vale. Esto ha sido fácil. A ver. Vale. Bueno, bueno, bueno. Esto tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Parece que vamos a llegar bastante fácil. De momento, y cruzo los dedos, no he muerto en el juego. O sea, es... Claro, la vida real no puede ser, ¿no? Sería un poco extraño estar grabando vídeos de estar muerto. Vale. Uh, uh, uh. Lagazo, lagazo. Se han arrepentido. O sea, me han visto llegar y se han arrepentido atacarme. Mira, mira, mira. Se vienen corriendo. Y recuperando vida. O sea... Vale, no. Eso es porque... Porque me estaban buscando y ha llegado a un punto en el que ya, como no llegan, vuelven a su punto de respawn inicial. Espérate, que a esto le podemos dejar ahí un regalo. Vale. A ver, esto está aquí. La verdad que me estoy dedicando simplemente a magia con el bastón. Porque pega bastante. Pero, bueno, pues ya sabéis que si utilizáis el resto de magia, pues vais a pegar muchísimo más. Espérate que me vienen ahora aquí otros dos que van a pillar. Va. Pues ya está. Fácil. Bueno, eh... Hoy es un buen día para probarlo en la esencia de batalla en combate. En plan, bien. Y, eh... No sé si... Son las que tengo equipadas, ¿verdad? Bueno, me voy a equipar de momento estas verdes. Porque no quiero gastarlas. Quiero que me duren. Para acabar con el, Edu. Vamos a ver, vamos a ver. Buah, de un toque, Dios mío. O sea... Soy el puto Rambo de las varitas. Oro por aquí. Tu, 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 tu. Aquí va a pillar todo el mundo. Venga, 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 venga. Esto, fácil. Me estoy acercando ya a la zona crítica. Creo que antes de visitar al boss, lo que voy a hacer va a ser limpiar un poco el área Porque no quiero que se me junten luego después demasiados grupos Porque como encima de estar luchando contra el boss este Si me junten grupitos de estos, me van a hacer polvo Vienen bien para dejarte por aquí bolas de estas Porque te las dejas preparadas y ya luego después es simplemente venir a rescatar, ¿no? Para subir vida Escrito, nada, no me interesa ¿Qué tenemos aquí? Monedas de oro Molaría que cuando cojas un cofre te salga algo, ¿no? En plan de... Has recogido tal, ¿sabes? Que no sea simplemente de pronto te aparece un mensajito ahí en pequeñito que prácticamente no lo es Hay muchas cosas del juego que me pasan que no las leo Porque, bueno, pues... O salen muy rápido, o salen en pequeñito Y al final lo confundes más bien con... Pues como cuando estás recogiendo algún objeto o alguna cosa Vale, esto es a lo que me refiero Si se me juntan ahora estos grupos Mientras que estoy atacando al bot final Me crujen seguro Madre mía Y la verdad que ahora mismo me... Cada vez que me pegan me están... Me están jodiendo, ¿eh? A ver, por aquí había más grupitos, ¿verdad? Sí, bueno, espérate Que he venido a saludarle justo... Justo en la boca Madre mía Qué oso Vale Nada Objetos que no me interesan Y... Vamos a por vosotros Uf, hubiera sido súper épico que hubieran muerto los dos de golpe, ¿eh? Vale Y... Vamos a por estos ¿De dónde venís todos nosotros, chicos? Lo malo que tiene el área esa es que no le afecta a Eredur Porque si no, una estrategia muy buena sería congelarlo al suelo y irte moviendo Aunque el teletransporte me tarda bastante en recuperarse, pero... Pero sería una buena estrategia Bueno, creo que están viniendo todo lo picho de todo el área Pues están viniendo aquí No sé si es para darme ánimos antes de la batalla A ver Tú, deja de invocar ya, bichos, coño Venga, fuera Ahora, guardia no es partario Esto se supone que es como un élite, ¿no? Porque aparece ahí con... Para los que no estén familiarizados con el concepto de élite Son como personajes normales, pero que están mejorados, ¿vale? O sea, tienen más daño, más vida... Bueno, pues las estadísticas mejoradas, básicamente Y al final, cuando te encuentras con un élite, pues lo único que puedes hacer es ir muy bien equipado Vale, esto, esto, esto me viene muy bien Venga, a mejorar Hombre, un objeto verde que me mejora ¿Cuánto tiempo he llevado ya sin mejorarme un objeto verde? ¿Me he dejado esto sin poner? Ah, vale, vale, porque era el del aumento de la velocidad Vale, 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 así Me aumenta mucho la fuerza de combate, pero no me mejora lo otro Aumento de puntos de vida en 33 Ahora mismo es que me interesa puntos de vida Es que si no, me va a abrir el objeto, el otro Vale, tengo 395 esencias de batalla Creo que eran... ¿Estas son las esencias de batalla o son las otras? Sí, esencia de batalla Con lo que supuestamente hago el daño doble Así que... Bueno ¡Piu! ¡Vamos a ello! Vale, ya está aquí Buenos días Y... Venga Vale, he gastado la magia cuando todavía no le hacía nada Genial Vale, nos hemos quitado tiempo Vale No le he hecho nada con eso, ¿verdad? Inmune ¡Joder! Vale, yo creo que si me voy moviendo No tiene nada que hacer O sea, venga, venga, venga Veleando, veleando, veleando Hay que quitarse cuando lanza el área ¡Uf! ¡Dios! 310 en golpe Hay que quitarse Vale, cogemos por aquí otro poco No me quiero ir tampoco a este área porque no quiero... Uf, madre mía ¿Cómo te he esquivado, eh? O sea, no te la esperabas Vale Y esa no me la esperaba yo Vale Venga, 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 venga Vamos, vamos Este ya cae, este ya cae La primera vez que lo he hecho Lo he hecho con más miedo que vergüenza Porque pensaba que todavía no era de mi nivel Pero esto es cuestión de moverse Venga, que caes Venga, que caes ¡Uf! ¡Sí, señor! Y me dan un logro y todo Y un anillo azulito Y una... ¡Uf! ¡Madre mía! Esto... Esto tiene que ser como mega épico, ¿no? Naranja No conocía... No conocía el equipamiento ¡Uf! De 205, 624 Acabo de triunfar 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 Vale Valor de armadura Más 106 daños aumentados En un 4,98% Y más 66 a las resistencias Equipamiento superior Mira qué guapa está La equipación ¡Sí, señor! Vale, 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 vale Y me habían tirado algo más, ¿no? El anillo Bueno, ahí es una puta castaña Valor de impacto crítico Más 41 Y esto me da más 45 Y a un montón de puntos de vida Me interesa más el otro Bueno, sonaba como súper bien Pero... Pero ha sido una cacota Vale Logro desbloqueado Objeto legendario ¿Vale? Porque he conseguido un puto objeto legendario Y vamos a ver qué tenemos aquí Investigamos Escapanor ha desaparecido Mmm... Se la han llevado ¡Ah! Por cierto, por cierto, por cierto Lo... Lo encontré ¿Os acordáis que hablamos de lo de la fuerza de combate? Pues está aquí Tu fuerza de combate se calcula a partir de tus valores básicos Equipamiento, habilidades y talentos Así como tu sabiduría y honor ¿Vale? Está aquí Entonces si en algún momento os preguntan ¿Cuánto es vuestra fuerza de combate? Pues lo podéis poner ahí Eh... Si queréis luego después en los comentarios del YouTube y tal Pues podéis dejar ahí Eh... Cuánto es vuestra fuerza de combate Para comparar Es un poco como... Como comparar nuestras espadas Pero... Vale Pues es un poco la idea Eh... Puente destruido A la salida trasera Haz clic para examinar Vale, ya he examinado Y ahora Daiminium Me alegro de veros Yo he llegado demasiado tarde Vi como la maga del círculo Cali Se llevó al supremo sacerdote Y al príncipe Aldred Pero antes de que pueda darles alcance Cali destruyó el puente detrás de sí Los seguiré Y vos informad Al padre Fidelis Y al rey Harald Vale Pues ya está Esto del viaje estral Es una piedra de portal Es una piedra de portal Se acabaron las pateadas Muy bien Muy bien Pues ya estamos aquí otra vez Entonces Esto ha sido mega rap Vale No sé por qué Estaba esperando Que estuviera haciendo el canelo Con alguna cosa de esas Pero bueno Como ya sabéis El juego Lo estoy mirando Mientras que Mientras que hoy Bueno, esta es la repetible Así que fuera El juego Lo estoy mirando Mientras que Mientras que os lo enseño O sea que Realmente Yo voy aprendiendo Sobre la marcha Así que las cosas Que no sepa Bueno, pues ya sabéis Si os tiráis mucho de los pelos Los que sí que sepáis del juego Pues bueno Me lo dejáis por ahí En los comentarios Y ya está No puedo hacer otra cosa Que han robado la espada Escapanor y Eredur muerto Se vuelve contra los vivos Y el supremo sacerdote Y el príncipe Aldred Han desaparecido Duras son las pruebas De nuestro señor Agatón O si se enterara Su majestad El rey Harald Os lo agradezco Daiminion Aunque vuestras nuevas Sean tan estremecedoras Logro desbloqueado La espada De los reyes O sea Bien, bien, bien Bien Daiminion Decirle al rey Harald Que su hijo Y el supremo sacerdote Ya no están en la ciudad Él decidirá Que debemos hacer Y gracias por vuestros esfuerzos Vale Pues Vamos a ver si me dice Que vaya a algún otro sitio Pero creo que Con esto Hemos terminado Con la saga De la cripta Y ya podemos pasar A la siguiente parte Que es el bosque Así que Vamos a entregar Por aquello de De terminar Hola rey Ah Una heroína Que Que decís Que nuestro hijo Nuestro hijo Ya no está Nuestro hijo ¿Cómo? Ah Nuestro hijo El pequeño Aldred Siempre ha sido muy aventurero Y muy echado para adelante ¿Sabéis? Siempre tenía a su madre Preocupadísima Decídselo a su ama de cría Que estamos seguros De que lo encontrará Pero le habéis prestado Un gran servicio a Duria Tomad este escrito Como muestra de agradecimiento Hablad con nuestra leal Gobernante Ailwin Vale Pues Hablamos con el gobernante Dice Vaya vaya Su majestad Deberá recompensar Desea recompensaros Por vuestros servicios al reino Y os concede el derecho A cazar en el bosque salvaje Como sin duda sabéis Solo los nobles de Duria Tienen tal permiso Mi enhorabuena Mi señora de Min Vale Pues Pues ya está Pues con esto hemos terminado Lo vamos a dejar aquí Me falta muy poquito Ya para subir al nivel 18 Pero estoy capacitado Para pasar al siguiente Uh que guapo el pulpo Mirar el pulpito Sabes O sea Está ahí como Como alegre ¿No? Ahí pegando sus saltos Vale Dejamos de hacer el chorra Y nada Lo dicho Dejamos aquí el capítulo este En el próximo capítulo Ya nos entraremos en el bosque Y ya sabéis Si os ha gustado Darle a me gusta Dejar vuestros comentarios Decírselo A vuestros amigos A vuestra madre Y a todo lo que haga falta Así que nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!